Vale, pero es que el morado de tu moratón, ojo, ojo al dato que sí es un moratón que flipas, que flipas Y bueno, retomando lo que decía antes, que joder, estoy, llevo, ¿qué llevo? 16, dos semanas, dos semanas aquí Y la verdad es que dentro de lo que cabe se podría decir que aún a pesar de muchas cosas estoy viviendo un sueño, ¿no? El sueño de que me lo propuse hace un mesecito y jamás hubiera pensado que un mes después estaría aquí contando mis cositas Y que habría al menos una sola persona escuchándome, hoy soy 6 o 7 y eso me alegra muchísimo El caso es que, yo qué sé, hay veces que, como yo a día de hoy, esto es un sueño, ¿no? El estar aquí Pero también sería un sueño el conseguir, no el convertirme en un Ibai, en un Rubius, que dices, coño, pues ojalá, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero es que esa gente no ha estado ahí solo sentada en el ordenador También tiene, esto es una planificación, de repente te piensas que es ponerte aquí y ponerte a jugar o ponerte a hablar Y sí, a veces sale muy improvisado, a veces dices, pues me apetece hablar de esto, me apetece descargarme un poco de esto Y al que le interese bien y al que no, pues que se vaya a otro sitio o que directamente silencie el vídeo Hoy me he perdido, me he quedado de repente pensando en Babia y me he perdido Bueno, a lo que me refiría, que eso, que llevo una planificación, que tú te sientes aquí y dices, hostia, ¿qué hago hoy? ¿Qué programa llevo a mi programa? ¿Vale? Porque no te quieres sentar aquí y ponerte a jugar así Ay, casi lo consigo Ay, que... Oh, al revés ¡Uy! Impresionante lo que acaba de ocurrir ¡Wow! Impresionante, ¿verdad, chicos? Estamos pasándolo... No, tienes que ser tú mismo y no tienes que dejar ni que te atrape la presión ni que te atrape el personajillo que llevas dentro Y que, por lo cual, te has atrevido a ponerte aquí Que sí, que también habrá gente que digas, hostia, pero si es que no tienes sangre en las venas Y ahí está, bueno, yo a ese no lo entiendo Pero yo sí, llevaba un personajito dentro, una energía, un... Yo qué sé, lo he visto desde pequeñito, a mi padre, joder, ahí siempre haciendo cositas y entreteniendo a la gente Y haciendo que se diviertan, y viendo como la gente se acercaba a mi padre A decirle, qué bien me lo he pasado, qué bien me lo he pasado gracias a ti ¿Sabes? Cosas así que es... Ya no busco el que me digan, me lo he pasado bien, gracias a ti, Adrián Pero si consigues que alguien se acerque y te diga, oye, me lo he pasado bien contigo Ha sido agradable ¡Wow! Eso ya me llena el alma Y si eso se pudiera convertir en un trabajo Por el cual yo pudiera vivir y dedicarle mi tiempo a ese trabajo Sería impresionante Y ese ahora mismo sería el sueño que me ha puesto delante Hola, Nul Gracias por estar aquí Somos de ser, a ver, 79... 79 followers Y 13 pedazos de subs Que agradezco y amo cada una de ellas Ya sean de Prime, ya sean de Pago Ya sean de lo que sea Porque a mí esto es lo que digo Que a lo mejor dura dos meses, tres meses Y luego la presión te puede o lo que sea O te tienes que tomar un tiempo y luego se te pone otra cosa en el camino Pero hasta que llegue ese punto ¡Wow! Me estáis haciendo ultra feliz Desde que empecé eso Que empiezas con miedo y tal Pero bueno Y el caso, lo que decía de los sueños Lo más difícil de todo es sobrellevarlos Porque hay gente que se pone un sueño delante Y tiene todo el tiempo del mundo Tiene un dinero que le respalda Alguien que puede trabajar Y mantener un hogar Un alimento Animales Porque si yo ahora mismo dejara de trabajar para estar aquí 24-7 ¡Ah! Sería la hostia Sería la hostia Pero entonces no comemos O yo me la como a ella O posiblemente ella me coma a mí Y nadie quiere que pase eso O quizás sí, así en directo y entretenimiento ¿No? El caso es que, joder Hay veces que dices Tengo que dormir Cumplir con mis obligaciones Hacer tareas del hogar Ya no son obligaciones Cumplir con los mínimos cuidados De tener algo a tu cargo ¿No? Ya sea un niño Ya sea un animal Ya sea un hermano Un padre Un abuelo Hacer lo que te gusta Alimentarte Y dormir Ah, y no te olvides De que no puedes hacer eso todos los días Tienes que aprovechar Y quedar con los amigos Que no es una obligación Es que lo tienes que hacer Y tienes que dedicarle tiempo a tu familia Aunque esté lejos Aunque esté cerca Aunque sea perder un minuto Para decir ¿Qué tal estás? Por WhatsApp Aunque sea Una llamada Y es tan fácil Y no lo hacemos Yo el otro día pasé por mi casa Y pensé Joder ¿Qué me costaba Haberle dicho a mi madre Te quiero mamá? No cuesta nada Y lo hacemos a veces muy poco Y deberíamos hacerlo más Pero parece que El mundo No sé Por una parte Es en plan Claro Es que se debería hacer No cuesta tanto Hay que hacerlo Todos deberíamos de hacer Pero por otro lado No lo hacemos La mayoría de veces No le damos importancia A ese día a día Porque ocurre día tras día Y pensamos que va a ser infinito Y el infinito Un día se acaba Te quiero Juanlu Os quiero a todos Los que estáis ahora mismo aquí Y posiblemente A muchos de los que no estáis aquí También os quiero Y os aprecio Y a alguno más También le odio Y le doy muchas cosas malas Pero desde la bondad Y el aprecio Sí, ya lo sé Juanlu Ese es el caso Yo tengo un sueño Y quiero cumplir Y hacer las cosas bien Estoy esforzándome Os lo juro Día tras día Por hacer las cosas bien Y debería de coger un día Y decir Mañana no hago directo Porque me voy a dedicar A hacer emoticonos Para vosotros Hacer recortes De la carita de cura De mi cara Hacer Cositas Que me gustan Pero que todavía no entiendo Entonces hay veces Que pienso Voy a estar toda la tarde O toda la noche Y no voy a saber hacer nada Y podría haber estado directo Que es realmente Lo que me apetece ¿No? Así que estoy a ver Si libro Si libro bien Tengo tiempo Me echan una pequeña mano Y si no Me trago tutoriales Como un cabrón Y aprendo Y os traigo cositas De hecho Ahora que estáis aquí Tú Juanlu Tengo pensado organizar Y estoy Ya tengo muchas cosas pensadas Muchos streamers Bueno, muchos no Los que conozco Avisados Porque quiero organizar Un torneo de Me he puesto nervioso Quiero organizar ¡Corte! Repetimos Porque Juanlu Quiero organizar Un torneo de streamers Del Rocket League Y ya te contaré En qué consiste Tal y cual Pero lo tengo Más o menos bien pensado Consistiría en unos 8 equipos De 8 streamers Con sus acompañantes Y claro Estoy pensando en El primer premio Porque tenía que haber un premio ¿No? Pero yo es que estoy canino Entonces es en plan Vale, hay que esperar un poquito Para poder organizar bien esto También Como viste el otro día Hice el pequeño podcast Intento Hablando sobre las fallas Sobre las tradiciones Y los límites del arte Y me gustaría traer más temas Más gente Gente que le apetezca hablar Gente que sepa del tema Porque lo que no voy a hacer Es ponerme a hablar de algo Que no sé Bueno, sí En realidad sí Voy a hablar de cosas Que no sé Porque no tengo ni puta idea De nada Pero hablo de todo Pero ya sabéis A qué me refiero No me voy a poner a hablar De los médicos Cuando ni siquiera He hablado con uno Recientemente Para que me explique Cómo es ser un médico Cómo se vivía día tras día Blah, blah He puesto un ejemplo así Al azar Y ha quedado como El culo Pero bueno Ahí está En fin, chicos En la vida Yo creo que Si te atrapa el trabajo Si te atrapa el estudiar Si te atrapa una situación Vas a estar perdidísimo Si no te pones metas Si no te pones un objetivo Por delante He estado mucho tiempo Haciendo lo que quería correcto Solo porque el mundo decía Que era lo correcto Sin pensar en lo que Yo quería hacer O en lo que yo pensaba Que podría hacer Y no lo he sabido No te pienses que con llegar A 20 años O a 19 A 21 A 25 Vas a saber exactamente Lo que quieres en la vida Habrá gente que sí Habrá gente que lo tenga claro Desde pequeño Desde pequeño Dicen yo quiero ser veterinario Se hacen veterinarios Y hostia Vive en la vida de veterinario Perfecto Yo hasta hace un par de años Dije quiero ser Me encantan los animales Adoro los animales Y me puse a estudiar Oxidad de veterinaria Estudié Oxidad de veterinaria Me saqué técnico de veterinaria también Luego llegó Lo que a todos nos pasó en 2020 Y nos fastidió muchos planes Y de repente la vida Me puse en el camino Del trabajo en el que estoy ahora Tuve que decidir Si me valía la pena En ese momento Y en ese momento Necesitaba el dinero No podía perder más tiempo Esperando las prácticas Bla, bla, bla Y me puse a trabajar Y de repente Aquel pequeño sueño No es que se fumara Es que de repente Te das cuenta de que Vale, has cumplido A lo mejor el sueño O sea, a lo mejor el camino Era estudiar eso Y aprender eso Pero no acabar trabajando de eso Porque yo me di cuenta Que no estaba hecho para mí Que yo lo iba a pasar muy mal Viendo animales pasándolo mal Y me iba a sentir culpable Todos los días De hecho El mayor suicidio de personas Es de veterinarios Y dices Y por qué no Un médico Bueno El médico le gusta curar gente Pero no ama a las personas Y normalmente un veterinario Ama a todos los animales Bueno, no todos Pero en general Cada bichito que entra allí Y no se va bien Tú te lo llevas a casa Como que es culpa tuya Y eso duele Y hasta que no Aunque no sea culpa tuya Lo ves Y te duele Porque lo ves ahí No se En fin Poneos metas Ponemos un objetivo delante Ida por él Si por el camino Veis que ese no era el objetivo Estar orgullosos De haber sabido tomar una decisión Y de saber decir Hasta aquí Esto no es lo mío Y si no es lo mío Tengo que buscar la forma De salir de aquí Y ponerme otra meta Y agradecer lo aprendido Por supuesto Arrepentirse de las cosas A veces es A no ser que la hayas liado mucho Y aún así Habiéndola liado mucho Estás aprendiendo Que eso no se debe hacer Ya has aprendido algo, tío En fin Vamos a jugar ¿No o qué? Eh... Hoy Tengo un poco Tiempo